El Salvador bailó al ritmo del mango relajado de los guapayazos durante este fin de semana. Acá lo más importante del espectáculo en Famarazzi. La presentadora de Canal 12, Georgina Cisneros, aprovechó una escapada del fin de semana para apoyar a una madre salvadoreña. Le compró una silla de cuerdas de hule para su hijo y de paso inmortalizó el momento con esta foto. Varios famosos conocidos se unieron el fin de semana en la puesta en escena de La Pasión de Cristo. Luciana Sandoval, Alejandra Martínez, Boris Barraza, entre otros, fueron los encargados de la obra que por segundo año consecutivo llenó el Teatro Presidente de San Salvador. La guapa presentadora de deportes de Canal 21, Linda Cruz, nos presentó la primera vez que juega béisbol y aseguró que para hacerlo no estuvo tan mal. ¿Ustedes qué opinan? Y ya fue la boda. Álvaro Morales, mejor conocido en el ámbito artístico como Dress, del famoso dúo salvadoreño Chaca y Dress, se casó por la iglesia con Valentín Escobar en una boda muy linda y espectacular. En este evento tiraron la casa por la ventana y muchos famosos llegaron entre los invitados. La boda tuvo como broche de oro una presentación junto a su hermano Chaca. El grupo de bailarines mexicanos conocidos como Los Guapayasos y Horrificosos se presentaron durante el fin de semana en la discoteca Living de El Salvador, donde subieron la temperatura con su candente show. Luego mostraron en sus redes sociales cómo disfrutaron de lo lindo del Centro Histórico de San Salvador al día siguiente. Aseguran que visitarán nuestro país nuevamente. Todo parece indicar que se divirtieron durante la velada con los guapayasos y más las mujeres. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que inicien bien su semana visitando cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted ya sea se corte su cabello o también se limpie un poquito la barba. Yo se los recomiendo porque son geniales y muy profesionales. Hasta acá con los espectáculos, yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.